Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El martes 26 de enero del 2021, presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta número 07-2021. Vista la pandemia en mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional lleva a cabo una sucesión ordinaria en línea en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, número 4 del reglamento interior de debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2021 para el martes 26 de enero del 2021, de manera remota. Previo anuncio por secretaría de la existencia del coro reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10.30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia, Wilfredo José Féber Peñalver, secretario, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en la lista anexa. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura de la cuenta. Único, comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de someter al control autorizatorio la asignación del ciudadano Guillermo Rodríguez La Prea, titular de la sesión de la identidad número 5.856.812, como gerente general de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, en sustitución del ciudadano Gustavo Ramón Sol López, sometiendo la votación de los diputados y diputadas resultando aprobada. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al orden del día. Primero, debate sobre la situación actual de la COVID-19 en Venezuela. Segundo, debate sobre la deplorable condición de prestación del servicio público de gas doméstico en el país y la presunta relación con explosiones que han costado la vida a habitantes del estado de Monagas. Tercero, debate sobre los avances de la Asamblea Nacional y el gobierno interino en la atención de la emergencia humanitaria compleja con el apoyo de los países aliados. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobada. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, debate sobre la situación actual de la COVID-19 en Venezuela. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado José Manuel Olivares, quien expresó que de todos los países de América Latina donde peor se ha manejado el tema del COVID-19 ha sido Venezuela, producto de un régimen dirigido por Nicolás Maduro, lleno de improvisaciones, negocios, mentiras, arrogancia, y todo eso le ha costado la vida a más de 2.000 venezolanos. En este sentido, aseveró que son 2.000 venezolanos que ya no están con nosotros, porque no tuvieron cómo dar la batalla contra el COVID-19. Nicolás Maduro, que empezó poniendo un reguetonero jefe de la salud de los venezolanos, haciendo un gran negocio en el poliedro de Caracas, y hoy es chatarra. Un Nicolás Maduro, que mantuvo el récord de realizar menos pruebas PCR en toda América Latina. El mismo individuo que nos ofreció goticas de Prevenger, un negocio más con los cubanos para supuestamente curar el COVID-19. aseguró que hoy, luego de ese manejo errático, desordenado, irresponsable e indolente, se está viendo las consecuencias. Un ejemplo de ello es el caso del antojo de la farsa electoral. En este momento se tiene más del 60% de ocupación de las terapias intensivas, así como el 65% de la ocupación de las emergencias. Hay actos reprobables y criminales, como haber recibido más de 26 equipos por parte de la OMS para hacer 300.000 pruebas y que solo se han hecho 1.600 pruebas, no distribuyendo todos estos equipos en todo el territorio nacional. Para hacer un diagnóstico rápido, oportuno, el control de la epidemia, control de aislamiento de los casos. Un país donde el sector salud ha llevado la carga más dura de más de 326 fallecidos y nuevamente comienza la tasa en aumento de esta área de los estados Zulia, Mérida y Táchera. Son Occidental de Venezuela. 326 profesionales de la salud fallecieron. Porque no tuvo un hospital, una mascarilla, un tapabocas para poder luchar contra el COVID-19. Indicó que Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, las Islas del Caribe ya empezaron con la programación de vacunación, pero aún en Venezuela no hay fecha. Pero el régimen sigue empeñado en la vacuna rusa Sputnik V, que no han demostrado sus estudios fase 3 y no está dentro de los mecanismos de acceso mundial a las vacunas contra la COVID-19, también llamada COVAX-X. Ni cuenta con la certificación de la OMS de vacunas. Todos los países que ingresaron al COVAX-X comienzan su vacunación en febrero, pero Venezuela sigue lejos de unos manejos oportunos del COVID-19. Señaló que los pacientes renales, oncológicos, cardiópatos, todos los pacientes con cualquier patología los deben obligar a levantar nuevamente la voz para poner la prioridad en la mesa y la prioridad que es la salud, la vida de los venezolanos. La prioridad es seguir construyendo espacios y abriendo caminos para que haya medicamentos, tomógrafos, reaccionadores, vacunas, tratamientos, terapia intensiva que permitan salvar la vida de los venezolanos. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados de Yalit Saray y William Dávila, quienes cerraron el debate. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la deplorable condición de prestación de servicios públicos de gas doméstico en el país y la presunta relación con las explosiones que han costado la vida a los habitantes del Estado de Monález. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Hernández, quien condenó la destrucción y quiebra de PDVSA, las expropiaciones y la feroz política de control social ejecutado desde el régimen que ha dejado sin el servicio de gas doméstico a los venezolanos, ocasionando impacto en la seguridad y estabilidad de la familia venezolana. Cuenta con el oleoducto ULE en Falcón, el criogénico José Antonio Anzuategui en el oriente y Bajo Grande en el Zulia. Tres plantas de fraccionamiento existentes en el país. Sin embargo, por la negligencia y abandono del régimen desde el año 2015, solo funciona el criogénico de José, que tiene una capacidad de producción de 220.000 barriles de gas propano y hoy solo produce menos de 15.000. En el 2007, que se creó la PDVSA Gas Comunal, encargada de garantizar supuestamente al pueblo el suministro de gas licuado de petróleo, su transporte, almacenamiento, envasado y distribución, pero eso no se cumplió. Lo que se diseñó fue un tramado control social que involucra el gas doméstico y es ejecutado desde los consejos comunales, con la farsa hipócrita concepción que el poder es transferido al pueblo. Indicó que desde el 2017 al 2020 se han producido fuertes protestas por la falta de gas sobre todos los estados, situación que empeoró este último año y que ha traído la frustración e indignación de los ciudadanos que tienen que cocinar con leche. destacó que esta grave situación del gas ha traído consigo otros problemas, como la devastación de bosques, morichales y árboles en las ciudades, incrementando la enfermedad respiratoria y los accidentes domésticos. En Monagas, la indignación fue mayor, brutal, tanto que la presión de la ciudadanía acorraló a las autoridades que ofrecieron solucionar el problema desde la planta de extracción de gas en Josepín. Pero esa planta, según los especialistas, no fue diseñada para producir gas licuado de petróleo, sino para extraer los líquidos de gas natural y enviarlos al criogérico de Jose para su fraccionamiento debido y desde allí enviarlos a los llenaderos de Monagas y otros estados. Aseguró que para producir gas licuado de petróleo se tiene que adicionar, en el caso de la planta de Josepín, con equipos cromalógrafos personalmente especializados en laboratorio para asegurar la composición, para que esté libre de metano y etano, que son los elementos que hacen inestable la combinación de gas, amenazando la presión que puede soportar una bombona. Otro de los elementos inestables que mencionó la diputada Hernández es que el gas de las bombonas en todo el territorio nacional carece de mercactano o ácido sulfúrico, que es el que advierte cuando hay una fuga. Esto nos lleva al 28 de diciembre del 2020 en el estado de Monagas, cuando un grupo de pobladores del municipio Piar, el cacerío Caño de los Becerros, una comunidad humilde, se reunieron en la casa del coordinador del Consejo Comunal, que llevan meses exigiendo una bombona de gas. Hicieron combustión 161 cilindros y se produjo una fuerte explosión, arrojando 46 heridos, de los cuales han muerto seis personas, entre ellos cuatro menores de edad. Agrega que otras tres explosiones de gas doméstico se produjeron en otros sectores del estado de Monagas, el 13 y el 19 de enero de este año. A toda esta tragedia hay que añadirle la económica, porque el costo de la bombona es en dólares, porque el régimen destruyó la moneda nacional, el bolívar, cuando el salario mínimo de un trabajador venezolano es de 0,67 dólares mensuales. Por último, dijo que urge distinguir la mentira del régimen que pretende hacer ver que la desgracia se debe a la presión ciudadana, cívica, legítima y no a su cruel proceder. Estima que es importante y urgente la coalición democrática dentro y fuera del país para cristalizar la voluntad expresada en la consulta popular del pasado 12 de diciembre. De realizar elecciones libres, justas y verificables para recuperar el Estado de Derecho, las libertades y la prosperidad de la nación. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Rommel Guzamana, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre los avances de la Asamblea Nacional y el gobierno interino en la atención de la emergencia humanitaria compleja con el apoyo de los países aliados. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Marco Aurelio Quiñones, presidente de la Subcomisión Especial de Atención a Exiliados, quien recordó que entre los avances logrados por el gobierno interino y la Cámara Legislativa, destaca el programa Héroes de la Salud, otorgado a miles de médicos, enfermeras, en medio de la pandemia, de coronavirus, donde el régimen dejó completamente ese asistido al gremio de la salud. Aseguró que los países aliados mantendrán su apoyo a los venezolanos y aclaró que la administración de los recursos de la ayuda humanitaria es manejada por los gobiernos de estas naciones. En su intervención, afirmó que en Venezuela, desde el año 2014, parece una emergencia humanitaria que fue reconocida y constatada por algunas organizaciones en el año 2017, gracias a la presión política y gestiones que ejercidas por la legítima Asamblea Nacional ante instancias internacionales, donde se dio a conocer la cruda realidad que existe en el país. Así como agregó las acciones mancomunadas ejecutadas por el gobierno interino, en las cuales resaltó la ampliación de la comunidad de donantes para poder dar respuesta a los problemas más básicos de la salud y alimentación a través de organizaciones y fundaciones nacionales que han servido de medio para la atención prioritaria de los venezolanos con el apoyo de la comunidad internacional. El parlamentario aseveró que el régimen no le preocupa las deplorables condiciones de vida de los venezolanos, sino solo les importa usurpar, secuestrar y mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y sentenció. Nadie se explica cómo en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, hoy lo único que produce son inmigrantes y calamidades. Nadie se explica cómo la bonanza petrolera manejada en este país se les pudieron robar de tal manera que hoy los ciudadanos venezolanos padecen de hambre y pobreza por culpa de la corrupción originada por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Jesús resaltó el trabajo de la Cruz Roja, cuyo organismo ha logrado ampliar su capacidad de operación con otras organizaciones para la entrega de alimentos, atención médica, donaciones de medicinas, hospitales a lo largo y ancho del país. Gracias a la ayuda humanitaria entrega a fundaciones y organizaciones no gubernamentales, muchos venezolanos tienen la posibilidad de obtener sus desayunos y almuerzos. Rechazó la persecución y criminalización contra las ONGs venezolanas por parte de la dictadura y en este sentido se refirió al reciente caso del encarcelamiento injusto de cinco miembros de la Fundación Azul Positivo. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como la propuesta aprobada y rechazada en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, presidente. Secretario. Señor secretario, muchas gracias, señor secretario. En consideración, el acta leída por Secretaría, los diputados que estén de acuerdo con aprobar su contenido, por favor que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado. Aprobado. Ciudadano secretario, por favor, sírvase dar lectura a la cuenta. Único. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de remitir el proyecto de contrato por medio del cual se modifica el acuerdo de agencia de servicios financieros suscrito en fecha 6 de agosto del 2020 con las empresas BRB Administrator y BRB Disburmen y sea sometido a la consideración de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico para la consideración, la consecuente aprobación de la Comisión Delegada, de conformidad con lo previsto de los artículos 150 y 187 de la Constitución Nacional así como el artículo 126 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Denle lectura, por favor, a la comunicación. Comunicio a los presidentes. Ciudadano Wilfredo Febrez Peñalver, secretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a su despacho. Reciba un cordial saludo. Tengo a bien dirigirme a ustedes en mi condición de presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela a fin de remitir proyecto de contrato por medio del cual se modifica el acuerdo de agencia de servicios financieros suscrito en fecha 6 de agosto de 2020 con las empresas BRB Administrator y BRB Disburment. Ello a fin de que sea sometido a la consideración de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico para la consecuente aprobación de ese cuerpo legislativo. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 y 167 de la Constitución Nacional así como el artículo 126 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Sin otro particular al cual hacer referencia cada de ustedes atentamente Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Remítase esa comunicación y anexos a la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Seguimos entonces y tenemos punto de información un punto de información que se concede al diputado Ángel Caridad con el objetivo de tratar el tema del fallecimiento de un niño de un año de edad por falta de oxígeno en el municipio del estado Zulia. Tiene la palabra el diputado Ángel Caridad. Diputado Juan Guaidó presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de nuestra digna Asamblea Nacional. De más miembros de la directiva de nuestra honrosa Asamblea Nacional colegas diputados medios de comunicación al pueblo de Venezuela todo muy especialmente al estado Zulia. Hoy deseo hacer mención del artículo número 83 de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual literalmente manifiesta que la salud es un derecho social fundamental obligación del estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida el estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida el bienestar colectivo y la eficacia y la eficacia a los servicios sin duda alguna hoy está muy incumplido el mandato de nuestra constitución en el ámbito de la salud y ha sido muy recalcado acá durante estos cinco años por los profesionales de la salud de esta importante asamblea nacional que han presidido y que han formado parte de la estructura de la comisión de salud que han dejado muy bien claro a todos los venezolanos y al mundo entero de cómo ha sido totalmente destruido el sistema de salud pública y que también ha trastocado al sector privado la corrupción la anarquía la ideología de la narcodictadura ha llevado a un desastre lo que es la garantía del cuidado de la salud y hoy en día desconocemos la cantidad de fallecidos que por la pandemia y por cualquier otra enfermedad están sucediendo en nuestro país prácticamente a un venezolano que le detecten una enfermedad dentro de venezuela es como si se le destinara a que le aplicaran la pena de muerte esto lo digo con sentimiento con impotencia y yo quiero referirme fundamentalmente al caso que hoy trae esta reflexión yo no soy médico pero si conozco el trabajo importante que han hecho los diputados que son médicos y toda la parte dirigencial y gremos profesionales que no activan políticamente sino como gremialistas en torno a la defensa de este derecho tan fundamental yo quiero hoy exponer ante esta honorable asamblea que el día 31 de enero pasado el domingo pasado falleció un niño de un año su nombre Luis Mateo Leal de un año de edad en la costa oriental del lago del estado Zulia específicamente en el municipio Rafael María Varal falleció porque simplemente en el hospital tipo 2 Luis Razzetti de Mene Grande no había oxígeno y tampoco estaba la ambulancia operativamente para trasladarlo y yo aquí quiero denunciar que esta ambulancia está estrictamente bajo la orden del alcalde y siempre surte gasolina cada vez que hay la oportunidad de hacerlo pero aprovecho esta ocasión para dejar en dejar en claro que debe ser el comportamiento de muchos alcaldes y de muchos gobernadores que con ese combustible se lo sacan para negociarlo en dólares que están jugando con la vida de los venezolanos y de los ciudadanos este hospital en la administración de un gobierno democrático del Zulia como lo fue Manuel Rosales era un hospital calificado del más alto estándar en servicio y que hoy lamentablemente cualquier infección cualquier afección de la salud es prácticamente destinarlo a la muerte este es un hecho que se tiene que investigar y que yo ya para culminar solicito formalmente dicha investigación a fondo en la comisión de política interior o en la de familia puesto esto no puede quedar impune yo señalo al alcalde del municipio Varal al capitán de la guardia del destacamento número 33 de Menegrande y al gobernador del Zulia como asesinos de los zulianos y en general al señor usurpador Nicolás Maduro como asesino de todos los venezolanos por los hechos que hoy estamos viendo totalmente en decadencia en el sector salud muchas gracias muchas gracias a usted diputado Ángel Caridad por traer a la sesión un asunto tan sensible como la muerte de un niño por falta de algo tan elemental como el oxígeno que debe estar en cualquier hospital en cualquier centro de salud en cualquier ambulatorio de todo el territorio venezolano que se inicie entonces la investigación como usted lo ha solicitado que secretaría oficie a la comisión respectiva y que se inicie la investigación ciudadano secretario sírvase por favor dar lectura a la propuesta del orden del día de hoy ciudadano presidente la propuesta de orden del día es la siguiente primero proyecto de acuerdo en rechazo a los crímenes y vejámenes contra la mujer venezolana segundo debate sobre la grave situación de los migrantes venezolanos en especial en el área fronterizas es todo ciudadano presidente en consideración el orden del día leído por secretaría quienes estén de acuerdo con aprobarlo por favor háganlo con la señal de costumbre aprobado antes de iniciar el primer punto yo quiero aprovechar para darle la bienvenida a esta sesión de la comisión delegada a la profesora María Alexandra Semprun de la universidad Rafael Urdaneta de la cátedra de historia política de Venezuela quien conjuntamente con sus estudiantes nos están acompañando en esta sesión sírvase dar lectura al primer punto del orden del día señor secretario primero proyecto de acuerdo en rechazo a los crímenes y vejámenes contra la mujer venezolana para iniciar el debate tiene la palabra la diputada Marianela Fernández ciudadano Juan Guaidó presidente de la legítima asamblea nacional de Venezuela estimados colegas pueblo venezolano hoy me corresponde hablar de los crímenes vejámenes contra las mujeres venezolanas en este espinoso y doloroso tema ciertamente no deja de impresionarnos la cantidad y las distintas formas de maltrato que siguen sufriendo las mujeres venezolanas las distintas formas de violencia verbal física psicológica sexual que sufren nuestras mujeres esto realmente constituye un acto de cobardía y una degradación para la humanidad y a este tema que lamentablemente ya es recurrente se suma la vulnerabilidad de las mujeres migrantes sobre todo las más jóvenes quienes en muchos casos han migrado solas hacia otros países buscando mejores condiciones de vida luego que este régimen las haya las ha forzado a salir del suelo patrio tras una crisis de grandes dimensiones humanitarias complejas lo cual las hace doblemente vulnerables y así vemos casos como el de la joven milagro de apenas 18 años de edad que pudiera ser hijo de cualquiera de nosotros que fue drogada y violada en un doloroso episodio ocurrido en Argentina a manos de un monstruo llamado Irineo Garzón que valiéndose de publicidad engañosa reclutaba jóvenes ofreciéndoles un trabajo para luego poner en marcha sus bajos instintos desde esta tribuna expresamos nuestro repudio a este bochornoso hecho y nos solidarizamos con la señora Taís Campos madre de la víctima que hoy libra una batalla a la cual nos sumamos para que se haga justicia por cierto hemos leído la vergonzosa defensa del victimario el abogado Osvaldo Cantoro decir que no hubo violación que la relación fue consentida típica expresión de los auténticos violadores ya tendría que dar cuenta de ese profesional el colegio de abogados de Argentina y así como milagros día a día en Venezuela aumentan las estadísticas de las mujeres violentadas y que han crecido a raíz del confinamiento por la pandemia estimados colegas necesario es movilizar las voluntades políticas e inversiones de Estado para asegurar que las mujeres vivan libres de violencia el llamado es a un refuerzos nacionales e internacionales en términos de la prevención la protección y la provisión social así como también el cumplimiento de los tratados internacionales de protección a la mujer como el tratado de Belén de un Pará del cual Venezuela es signatario por ello hoy presentamos este acuerdo en rechazo a todos esos crímenes y vejámenes contra la mujer venezolana y que desde la fracción de un nuevo tiempo apoyamos irrestrictamente estimados colegas pueblo de Venezuela no podemos seguir ignorando el grito de auxilio que día a día lanzan mujeres violentadas en Venezuela necesario es actuar muchas gracias muchas gracias a usted diputada Mariana Fernández tiene la palabra la diputada Dinora señor presidente Juan Guaidó colegas diputados el día de hoy nos toca abordar un tema de suma gravedad e incorporarlo en un proyecto de acuerdo y no es otra cosa que los crímenes y vejámenes de los cuales somos víctimas las mujeres venezolanas dentro y fuera de nuestro país la situación de gran impacto social y económico producto de la alta inflación y corrupción que el régimen ha sometido a nuestro país coloca a la mujer en un grado de vulnerabilidad que las lleva a una precaria situación que se define como la feminización de la pobreza hogares de las cuales del 40% de cabezas de familias son mujeres viven el drama de no poder alimentar a sus hijos y son parte de las mujeres migrantes que cruzan desesperada la frontera con una maleta en la mano y la otra con sus hijos con la esperanza de tener una vida digna este honorable parlamento consecuente con las necesidades de su pueblo ha planteado en diferentes oportunidades nuestro respaldo a la mujer venezolana siendo solidarios ante la grave crisis que enfrentan junto al pueblo pero atención la semana pasada sucedió un hecho que causó conmoxión en la opinión pública internacional y que debemos denunciar y rechazar contundentemente y fue la violación de una joven venezolana en Argentina cuyo agresor violador Irineo Garzón que fue agarrado infragante ante hechos de vulneración de la condición de mujer de nuestra venezolana fue dejado en libertad nuestro presidente Juan Guaidó tuvo posteriormente comunicación con la madre de la víctima y brindó apoyo para que se haya para que haya justicia el caso de esta joven es una de las cantidades de jámenes que sufrimos las mujeres venezolanas por culpa del dictador Nicolás Maduro la trata de blanca la prostitución infantil la esclavitud moderna la explotación son expresión de lo que a diario dentro y fuera de nuestro país vivimos las venezolanas esta denuncia nos debe llevar a la reflexión y aprobar un proyecto de acuerdo que sin duda debe ir acompañado por acciones pertinentes a que se haga justicia en todos los casos que nosotros conozcamos que se vulneran los derechos de las mujeres no me queda más nada que jurar ante este parlamento y ante Dios que no podemos descansar hasta sacar al régimen de Venezuela para que haya justicia justicia para la mujer venezolana justicia para su familia y justicia para la familia venezolana quiero finalmente destacar que ante esta situación también las mujeres políticas venezolanas sufrimos vejámenes y hemos sido acosadas perseguidas y apresadas de manera sistemática por la dictadura por ejemplo las diputadas del parlamento hemos denunciado lo peligroso que significa ejercer la política en nuestro país y luchar por nuestro pueblo en este punto quiero agradecer institucionalmente la carta recibida por Jadson Markzak de Adrián Ars de Latinoamerican Center del Atlantic Council por todo el apoyo el llamado de tensión que hace ante la situación de amenaza que vivimos hoy los diputados frente a la acción de la Asamblea Nacional ilegítima que pretende ante el Tribunal Supremo usurpador generar una acción de amenaza constante para tratar de vulnerar también el derecho que tenemos los diputados de la Asamblea Nacional de representar a nuestro pueblo las mujeres diputadas estamos aquí en posición de lucha y no vamos a claudicar ante nuestra responsabilidad de representar a la mujer venezolana y representar la lucha heroica que estamos librando por la libertad de nuestro pueblo es todo señor presidente colegas diputados muchas gracias por su intervención diputada Inora Figuera tiene la palabra la diputada Sonia Medina ciudadano presidente Juan Guaidó junta directiva comisión delegada colegas diputados medios de comunicación que nos acompañan he querido tomar la palabra en este punto de alta sensibilidad que toca la fibra humana tanto de hombres como de mujeres porque este es un tema en el que nos involucramos todos y que por supuesto que por mi condición de mujer evidentemente hace más sentido esta situación que hoy traemos a esta plenaria de la asamblea nacional las mujeres hemos cumplido roles en la vida diversos de mucha complejidad porque hemos tenido que compartir el rol de ser esposas madres hijas hermanas sobrinas sostén de hogar para compartirlo también con la vida laboral esta situación que ha venido llevando adelante la mujer que ha venido escalando posiciones hoy se ve maltratada vejada humillada cuando ha tenido que abandonar el país cuando ha tenido que cruzar fronteras en condiciones de absoluta indefensión en condiciones de alta peligrosidad porque a eso ha empujado el régimen homicida de Nicolás Maduro a toda nuestra población pero en este caso nos referimos a la situación de alta vulnerabilidad a la que están expuestas nuestras mujeres ya de por sí la situación de violencia que se venía generando o que se sigue generando permanentemente dentro de Venezuela tanto con los cuerpos de represión contra nuestras mujeres presas por pensar distinto tanto por las situaciones de violencia familiar de violencia doméstica a las que están sometidas ahora nuestras mujeres que han tenido que emigrar que han tenido que salir del país producto de esta crisis humanitaria cada día más grave cada día con más dificultades para poder traspasar fronteras nuestras mujeres se han visto expuestas a una situación de peligro a una situación de vejamen a una situación en la que han sido ultrajadas y todo con la el sueño con la con el deseo de poder echar adelante para poder sacar adelante a sus familias es por eso que hoy este punto que trae la asamblea nacional es un punto que tiene vigencia que tiene importancia es un punto que nosotros no podemos dejar pasar cuando vemos las noticias y vemos que en el mundo sobre todo en los países de América Latina nuestras mujeres venezolanas están sufriendo los embates de la violencia de la xenofobia han sido señaladas han sido excluidas pero lo peor que está ocurriendo es que han sido violentadas en su condición humana nos referimos recientemente al caso que ocurrió en Argentina con una joven de 18 años de edad la cual fue drogada y posteriormente violada una situación que además de haber detenido al agresor la juez se dictamina que tiene que estar en libertad que puede estar en libertad porque no tiene antecedentes una situación que ha denunciado la comunidad internacional afortunadamente que igualmente los diputados del congreso de Argentina también han hecho lo propio así lo ha hecho el diputado Álvaro de la Madrid junto a los diputados a más de 10 diputados en la presentación de un proyecto para repudiar el fallo de la jueza Sukoni que dejó en libertad al agresor estas situaciones que se han venido denunciando y que han contado con el apoyo masivo de la comunidad internacional de los grupos de defensa de derechos humanos nosotros no podemos dejarla pasar por alto porque lo que le ocurrió a esta joven es el espejo de lo que está ocurriendo en muchas mujeres que hoy guardan silencio para sencillamente poder tener el pan de cada día esta situación que se ha incrementado con los homicidios que se han cometido en otros países contra nuestras mujeres les han desfigurado su rostro han sido torturadas por el AMPA común son situaciones que nos llevan a nosotros a saber que no nos podemos detener que tenemos que seguir avanzando que nuestra lucha no puede detenerse porque nosotros tenemos un compromiso muy grande en la reunificación de todas nuestras familias en la reunificación y la dignificación del ser humano del venezolano que tiene que volver a su país y en este caso a la dignificación del rol de nuestras mujeres de la dignidad de nuestras mujeres venezolanas valientes guerreras luchadoras trabajadoras y honestas es por eso que hoy levantamos la voz con mucha energía a favor de nuestras mujeres pidiendo el cese de la violencia de la violencia doméstica de la violencia que se está generando con nuestras compatriotas en el exterior es por eso ciudadano presidente que apoyamos completamente este debate y que nuestra voz sea escuchada y que los parlamentos amigos los parlamentos en otros países que nos apoyan igualmente levanten su voz a favor de nuestras mujeres que hoy están en situación de indefensión es todo ciudadano presidente muchas gracias muchas gracias a usted diputada Medina para cerrar el debate tiene la palabra el diputado Richard Blanco señor presidente de la asamblea nacional y presidente interino de la república de venezuela ingeniero Juan Guaidó colegas diputados de la delegada de la legítima asamblea nacional de venezuela miembros de los medios de comunicación y pueblo de venezuela he solicitado el derecho de palabra en nombre de la fracción 16 de julio y de la comisión de justicia y paz a los cuales represento para repudiar los acontecimientos que se han venido presentando desde hace muchísimo tiempo en diferentes partes del mundo donde lastimosamente y en calidad de refugiados han llegado más de 5 millones y medio de personas buscando nuevas latitudes y buscando nuevos derroteros para solucionar y paliar en gran medida su situación económica de alimentación de medicamentos en un país como el nuestro como Venezuela donde la gente se nos está muriendo de mengua y donde no tenemos recursos este 23 de enero desgraciadamente y no es la constante en este país porque hemos sido recibidos por los argentinos de una manera decente amable amistosa un ciudadano de nombre Irineo Garzón de 35 años dueño de un establecimiento comercial luego de una oferta engañosa que le hiciera a una joven venezolana de escasos 18 años de edad que denominaremos en este caso milagros fue violada ultrajada drogada por este delincuente que se hizo pasar por una persona de buenos sentimientos y se aprovechó más bien del dolor de una venezolana que partió de su patria repito buscando nuevos derroteros milagros como la llamaramos es hija de Taís una mujer del estado en Suátegui una familia humilde que por cierto tiene a su esposo hospitalizado con un accidente cerebrovascular en condiciones bastante delicadas de esto sabe el presidente Juan Guaidó porque tuvo la posibilidad de comunicarse telefónicamente con la familia para darle el apoyo como corresponde en su alta investidura no hemos perdido tiempo para apoyar a Taís a milagros y a su familia hemos apoyado en manifestaciones públicas que se están haciendo para que esto no quede impune puesto que la jueza Karina Sukoni que es la juez que lleva el caso dejó libre a este delincuente que fue apresado por la policía de Buenos Aires pero precisamente en el acto cuando de manera infragante pudieron entrar y observar lo que estaba lamentablemente ocurriendo dentro de este establecimiento el llamado presidente de la república y el llamado colegas de la delegada es para que alcemos nuestra voz y que se pueda aprobar de una vez por todas un documento que permita en primer lugar ser llevado a la justicia de Argentina para que se evalúe la conducta de la jueza Karina Sukoni que dejan libertad a alguien que violó que ultrajó que drogó a una compatriota venezolana pero es que esto no ocurre solamente como ocurrió este 23 de enero con milagros en Argentina sino que viene ocurriendo en diferentes países del mundo unos quizás han hecho silencio por lo que esto significa el escarnio público la pena que da quizás con la familia que pudiera enterarse de un caso de abuso sexual pero es que debemos nosotros como venezolanos de una vez por todas elevar nuestra voz lo más alto posible al unísono para que no se sigan cometiendo estas aberraciones cuando un ciudadano venezolano lo único que está solicitando con dignidad es ir a trabajar para llevar el sustento diario a su casa cosa que no puede hacer en Venezuela presidente colegas diputados de la delegada hagamos un esfuerzo por Venezuela por nuestra patria hagamos un esfuerzo de encontrarnos en lo que pudiéramos estar de acuerdo para sacar a estos tiranos a este delincuente a este asesino a este narcotraficante que aún usurpa las funciones en el palacio de Miraflores como lo es Nicolás Maduro y pronto veremos que pudiéramos lograr el rescate de la democracia y la libertad de Venezuela muchos me preguntarán ¿qué tiene que ver la violación y los atropellos de las mujeres en otros países con este delincuente que usurpa las funciones en Venezuela? pues mucho porque todos los que han salido de Venezuela más de 5 millones y medio casi 6 millones de venezolanos lo hacen buscando nuevos derroteros buscando nuevos apoyos buscando nuevas posibilidades de vida que no lo pueden hacer en su propia patria donde se mueren de hambre y se mueren de mengua pido desde aquí con mi voz en alto pero con las ganas de solucionar nuestros problemas internos en Venezuela que ratifiquemos la posibilidad de que en la oposición venezolana no se sigan cometiendo ningún tipo de errores y que podamos unirnos en la diversidad y que busquemos puntos de coincidencia para que podamos solicitar de una vez por todas esa ayuda humanitaria para que la comisión que se designó en el TIAR pueda darnos a nosotros información de hasta donde se ha adelantado la solicitud que hiciéramos que se aproveche de una vez por todas para ensamblar la solicitud internacional el artículo 187 número 11 y que se dé cumplimiento a la palabra ofrecida por el presidente Guaidó de nombrar una comisión para la solicitud de la responsabilidad de proteger en Venezuela hagámoslo por nuestros hermanos que están sufriendo no solamente en Venezuela muriéndose de hambre muriéndose en los hospitales de mengua sin recursos sin dinero sin alimentos mientras unos se enriquecen y hacen su vida como que si estuviesen en el país de las maravillas en el paraíso y otros en su gran mayoría sufriendo por no tener ni siquiera un bocado para llevárselo a la boca hagamos un ejercicio donde todos podamos encontrarnos bajo estas premisas de respeto y de consideración a un pueblo que no soporta más les pido encarecidamente que la delegada apruebe una comunicación y sea enviada al Poder Judicial argentino como también a los colegas diputados de la Argentina para que se investigue a esta jueza Karina Sukoni por el caso de Milagros de 18 años venezolana del estado que fue violada que fue drogada y que fue capturado y fragante el señor Irineo Garzón de 35 años y por último quiero decirle que juntos todo es posible y que necesitamos salir de esta desgracia de esta pesadilla porque no queremos ser estorbos para nadie queremos regresar a Venezuela para abrazar la alegría de ser libre y para rescatar la democracia trabajar y hacer de Venezuela ese país bonito que nosotros tanto anhelamos si se puede hay posibilidades de hacerlo cuando podamos nosotros ponernos de acuerdo y tiene que hacer a la mayor brevedad posible ciudadano presidente ciudadanos colegas de la delegada muchísimas gracias muchas gracias a usted diputado Richard Blanco toda nuestra solidaridad con el contenido de los discursos de los diputados que hablaron en este punto la mujer venezolana es pilar de hogar indudablemente la mujer venezolana es sinónimo de lucha de trabajo de sacrificio y lamentablemente muchas mujeres han tenido que salir del país y han cargado con las consecuencias de vivir en situaciones precarias y han sido víctimas de diversos delitos así que toda nuestra solidaridad con ellas ciudadano secretario sírvase por favor dar lectura a la propuesta de acuerdo presentada por secretaría la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela en defensa de la constitución la democracia y el estado de derecho acuerdo en rechazo a la violencia de género sufrida por las venezolanas desplazadas inmigrantes en américa latina y el resto del mundo considerando que la agresión sufrida por la joven venezolana en argentina es una muestra cruel de la tragedia que tiene que vivir millones de compatriotas que son vulneradas constantemente por la condición de migrantes y desplazadas sufriendo toda clase de abusos incluyendo frecuentemente el sexual considerando que la población venezolana radical en argentina ha hecho sentir su voz en las calles de buenos aires y que todos nuestros con nacionales dentro del país y en otras partes del mundo han hecho lo propio en los medios digitales y redes sociales para denunciar la violación de esta joven y exigir justicia por tan abominable hecho considerando que las venezolanas desplazadas por la crisis humanitaria se ven forzadas a intercambiar favores sexuales en los pasos fronterizos a miembros de grupos irregulares mafias e incluso funcionarios de fuerzas públicas de seguridad para obtener comida medicinas o simplemente completar rutas en su travesía caminante que son consideradas como objetos o parte del botín de actos ilegales y criminales considerando que la violencia basada en género es un flagelo que golpea a las mujeres dentro y fuera del país con una fuerza feroz y ha cobrado vidas en valiosas venezolanas que en muchos casos aún esperan por justicia considerando que las venezolanas migrantes y desplazadas en todo el mundo pero en especial en la región de américa latina son constantemente discriminadas estigmatizadas doblemente por su condición de mujer y por su nacionalidad se les obstaculiza el acceso a información oportuna acerca de su estatus migratorio se les impide acceso al empleo vivienda y salud de forma digna considerando que la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la organización de Estados de la organización de Naciones Unidas emanada en 1993 reza en su artículo primero que se entiende por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada considerando que todos los países de la región han ratificado la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer convención Belen 2 para y que es obligación de los estados garantizar la respuesta oportuna en materia judicial en este caso y en todos aquellos en donde se haya vulnerado los derechos de alguna mujer considerando que es labor de esta asamblea nacional velar por el bienestar de sus con nacionales sin importar el espacio geográfico donde se encuentren y que expresamos nuestra profunda pesar e indignación por tal lamentable situación acuerda primero rechazar de manera categórica este episodio violento y cualquier otro que haya tenido lugar para con una venezolana dentro o fuera de nuestro territorio segundo exigir al estado argentino en su conjunto que haga justicia en el caso de esta joven venezolana y su averesor sea castigado con prisión tercero hacer un llamado al resto de las parlamentarias de la región para que tomen en cuenta la condición de desplazamiento forzado producto de la crisis comunitaria que se vive en Venezuela e incluyan medidas legislativas que protejan a nuestras compatriotas en cada uno de esos países cuarto instar a la organización de estados americanos a consolidar una iniciativa regional conjunta que permita abordar la problemática de las mujeres venezolanas desplazadas inmigrantes de manera integral y en todos los niveles en donde participen parlamentarios ministerios secretarías públicas universidades organizaciones de la sociedad civil para armonizar estrategia de protección de los derechos de las mujeres y erradicación de la violencia de género quinto distribuir una copia del presente acuerdo a la organización de estados americanos y a todos los parlamentos de la región sexto dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en sesión en línea de la asamblea nacional celebrado por decisión de la junta directiva y de conformidad con lo previsto de los artículos 13 numeral cuarto y 56 última parte del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional en razón de la usurpación que la dictadura de nicolás maduro mantiene sobre las interacciones del palacio legislativo a los dos días del mes de febrero del 2021 año 210 de la independencia y 161 de la federación juan gerardo guaidó márquez presidente de la asamblea nacional juan pablo guanipa primer vicepresidente carlos berriz veitia segundo vicepresidente wilfredo jose febrez peñalver secretario es todo ciudadano presidente muchas gracias señor secretario los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo en rechazo a los crímenes y vejámenes contra la mujer venezolana hacerlo por favor con la señal de costumbre aprobado siguiente punto del orden del día ciudadano secretario segundo debate sobre la grave situación de los migrantes venezolanos en especial en las áreas fronterizas para iniciar este debate tiene la palabra el diputado joni rajal ciudadano presidente encargado juan guaidó márquez colegas diputados pueblo de venezuela el mundo entero ha sido testigo como el gobierno de perú en estos últimos días ordenó el reforzamiento de la frontera con el ecuador para parar la llamada coladora de migrantes venezolanos vimos un despliegue de todo el ejército prácticamente tanques soldados incluso fueron hasta ministros del ejecutivo listos para una batalla imaginaria tanto un enemigo que no es tal esta realidad se vio resumida en el que un soldado y así lo vimos en todas las imágenes y que recorrió el mundo donde un soldado lanzó disparos al aire para detener el paso de un grupo de hermanos venezolanos que no llevaban más que a sus hijos en los brazos la desesperación en su mirada y las ganas de poder conseguir una nueva oportunidad de vida el gobierno de Perú ciudadanos colegas hermanos colegas sabe muy bien que casi 6 millones de hermanos han salido del país huyendo de la grave crisis humanitaria compleja generada por la dictadura criminal de Nicolás Maduro nuestra gente en vez de ser tratados como refugiados en estos momentos en esa frontera están siendo tratados como delincuentes por parte de las autoridades peruanas y tengo que decirlo con mucha franqueza no puedo dejar de además decir con mucha indignación como en estos últimos días en víspera de un proceso electoral aquí en el Perú varios candidatos presidenciales ante creo yo por falta de propuestas concretas para mejorar la vida de los peruanos han venido fomentando este miedo como eje de campaña explotando la estigmatización y el rechazo a nuestros hermanos venezolanos para subir su intención de voto si alguna nación debería hoy sentir empatía con quienes huyen de la crisis y la violencia en Venezuela debería ser el propio Perú Perú hoy tiene más de 3 millones de peruanos valga la redundancia hay más de 3 millones de peruanos regados en el mundo que salieron en los años 80 y 90 producto de la violencia y el terrorismo lamentablemente hoy hay una xenofobia inducida y no es la primera vez ya ha venido alimentándose por varios políticos de manera aislada de varios dirigentes políticos además esta xenofobia es lamentable está basada en mitos ellos alegan de que los venezolanos le quitan el trabajo a los peruanos ellos alegan que el alto índice criminal de delitos cometidos en el Perú son realizados por venezolanos y las estadísticas y los registros por parte de las autoridades demuestran lo contrario todo es puro mito y es que del 100% de los reos existentes en el Perú solamente el 0.55% son venezolanos de las denuncias emitidas en los organismos del Perú de delitos solamente el 1.55% de las denuncias son contra venezolanos incluso hay informes económicos ciudadanos presidentes colegas diputados pues de entidades financieras como el BB del grupo BBVA donde han determinado el crecimiento económico del año 2019 por ejemplo en el Perú se debió a los venezolanos que hubo un aumento del producto interno bruto superior al 1% gracias a la migración venezolana con mucha firmeza y en nombre de todo nuestro pueblo venezolano queremos decirle al gobierno del Perú que militarizando la frontera no solo es un camino populista y poco humano frente a una crisis humanitaria de inmensas proporciones sino que es una política destinada al fracaso ¿y por qué le decimos que es una política destinada al fracaso? simple y llanamente porque mientras Maduro siga usurpando el poder generando crisis humanitaria el pueblo va a salir como refugiado a buscar nuevos horizontes y que la mejor contribución que pueda tener el gobierno peruano para con los venezolanos y para con la democracia es profundizando su apoyo sin miedo con coraje para que realmente podamos acabar con esta dictadura criminal créanme estimados amigos del gobierno del Perú con esta medida de militarización lo que hacen es sin duda violentar más los derechos humanos de mis hermanos venezolanos y sin duda es un acto político que vuelve aún más vulnerables a nuestros refugiados venezolanos quienes con esta medida quedan a merced de bandas de tráfico de personas en tal sentido queremos en primer lugar rechazar las medidas adoptadas por el gobierno peruano para contener la migración en la frontera con Ecuador y reiteramos la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde un enfoque de derechos humanos la militarización de la frontera y el uso de calificativos como ilegales para referirse a personas migrantes representa una clara vulneración de los derechos de las personas principalmente vulnera el principio de no criminalización de la migración irregular aunque el Estado peruano tiene el interés legítimo de asegurar y ejercer control fronterizo ¿verdad? también existe la obligación de respetar los derechos humanos y hoy no lo están haciendo en tal sentido las zonas fronterizas no son territorio desprovisto de protección por el contrario debe garantizarse primordialmente el derecho al refugio el principio de no devolución estándares del uso de la fuerza el debido proceso entre otros derechos conquistados universales de igual manera en virtud del principio del interés superior del niño que es un principio universal de protección del niño deben tomarse acciones inmediatas para evitar el uso de balas y otros métodos disuasivos que puedan atentar contra la vida e integridad de niños y niñas adolescentes migrantes en este caso de nuestros hijos venezolanos no quisiera dejar de agradecer ciudadano presidente colegas diputados a las distintas personalidades instituciones públicas ONG que han universidades que han visibilizado y han repudiado este hecho con mucha fuerza en pro de la defensa de los derechos humanos del pueblo de Venezuela a la defensoría del pueblo del Perú que actuó de manera diligente y oportuna al llamado que hizo la embajada venezolana en el Perú a distintos institutos de la democracia a la universidad católica del Perú por su pronunciamiento a diversos expertos en materia de migración de nacionalidad peruana que sin duda están en contra de este atropello de violación de derechos humanos desde acá ciudadano presidente colegas diputados nos ponemos a la disposición para ejercer todas las diligencias necesarias en defensa de los derechos de nuestros hermanos venezolanos no solamente aquí en la frontera del Perú sino todo lo que uno pueda hacer en toda la región es todo ciudadano presidente colegas diputados muchas gracias diputado Johnny Rajal tiene la palabra para continuar la diputada Gaby Arellano saludos colegas parlamentarios la situación de los desplazados forzosos agudiza día tras día mientras exista un usurpador en Miraflores la situación de las familias venezolanas sigue siendo deprimente la escasez de alimentos medicamentos la escasez de oportunidades obliga a centenares a seguir confirmando la salida del territorio venezolano con la pandemia del COVID-19 las fronteras del mundo están cerradas por lo tanto obligan a los venezolanos a salir por tranchos irregulares por las conocidas trochas no solamente en la frontera con Colombia sino en la frontera con Brasil nuestra frontera marítima con Trinidad y Tobago hemos visto como las tragedias siguen siendo titulares en el mundo el pasado 27 de enero en la zona de frontera entre Arauca y Venezuela la marina colombiana volcó canoas de migrantes venezolanos que huyen del territorio huyen del territorio buscando comida buscando alimentos buscando medicamentos buscando oportunidades pero ya hasta para poder ingresar a Colombia es una odisea es por eso que traigo a la cámara esta situación que agudiza insisto no solamente en los pasos fronterizos con nuestro país sino que se traslada a las fronteras entre Ecuador y Colombia entre Ecuador y Perú entre Perú y Chile y así se repite lamentablemente la violación sistemática de los derechos humanos que no se detiene al cruzar la frontera sino que se agudiza también lamentablemente es por eso que creo que esta cámara debe hacer todos sus buenos oficios ante el grupo de Lima ante los gobiernos aliados de la América Latina para evitar la violación sistemática de derechos humanos la trata humana de nuestros adolescentes de nuestros niños que están terminando en manos de las mafias en narcotráfico en manos de las mafias transnacionales que se aprovecha de la vulnerabilidad de nuestros hermanos paisanos que salen del territorio y que lamentablemente la tragedia sigue agudizando es por eso que creo que nuestro comisionado de relaciones exteriores nuestro presidente debe hacer todos los oficios con urgencia con pertinencia ante Naciones Unidas ACNUR se debe abocar para velar por la integridad e insisto llamar a los gobiernos del grupo de Lima a los gobiernos de Colombia de Ecuador de Perú para minimizar los impactos de violación de derechos humanos para minimizar las militarizaciones de la frontera que solo obligan a los venezolanos a seguir pasando por pasos irregulares que estén las fronteras cerradas no limita que los venezolanos huyan del país al contrario el aumento de desplazados forzoso se incrementa día tras día y no tiene ni controles de bioseguridad de la pandemia del COVID-19 ni hay controles por ningún organismo multilateral que nos dé garantía que dé garantía a los venezolanos de respetarles sus derechos y sus derechos fundamentales es por eso que alerto levanto la voz en esta cámara y le pido a todos mis colegas parlamentarios que le vemos la voz dentro y fuera del país para que se detengan las violaciones y no se repitan incidentes como el de la Arauca el pasado 27 de enero ni como en la frontera de Ecuador Perú Chile ni en ninguna frontera donde haya un venezolano desplazado insistimos el venezolano no es un migrante el venezolano es un refugiado que huye de una guerra asimétrica que tiene Nicolás Maduro oprimido al pueblo y esclavizado en Venezuela la crisis de refugiados este 2021 será más grande que la crisis de Siria donde ha existido un conflicto bélico por décadas en nuestro país no hay una guerra convencional pero si hay un modelo político que obliga al pueblo venezolano a huir de nuestro territorio y hay que reconocer y hacer todos nuestros oficios para que se reconozca el estatus de refugiados a todos los desplazados forzosos venezolanos que hoy están en América Latina muchas gracias diputada Gaby Arellano por su Arellano por su intervención tiene la palabra la diputada Olivia Lozano gracias presidente Guaidó colegas diputados venezolanos la migración venezolana es la mayor crisis en América Latina y una de las mayores a nivel mundial según los datos recogidos por ACNUR esto es consecuencia de la búsqueda de escapar de los efectos de la emergencia humanitaria compleja que al día de hoy hace que se registren 6.4 millones de venezolanos esparcidos por el mundo y que se estima que a finales de este año deben ser de 8 millones de venezolanos de no conseguir la solución que les garantice la mayor calidad de vida no puedo dejar de reflejar que de esos 6.5 millones de venezolanos 2.5 millones son mujeres mujeres que están expuestas a la agresión al maltrato al maltrato y al tráfico de venezolanas que por cierto se está incrementando lo que está ocurriendo en venezuela lo que está ocurriendo en la frontera con colombia con perú y ecuador es una consecuencia como ya dijimos de esta emergencia compleja que se ha visto en la región nuestros migrantes son vulnerables nadie deja el país porque quiere porque porque lo desea porque se desea separar de su familia porque quiere perder su terruño no esa decisión que han tomado no se debe tampoco a una guerra ni mucho menos a sanciones se debe a una crisis económica a un colapso del sistema político que intenta mantenerse en el poder a pesar de que no sea la voluntad del pueblo el salario mínimo es menos de un dólar es más es el más bajo de la región niños sufren de desnutrición severa no tienen acceso a los alimentos ni a las medicinas ni a los servicios básicos que cualquiera pudiera proveer la pandemia no ha sido atendida como corresponde y no tenemos cifras ciertas sobre la enfermedad y sus consecuencias en nuestro país los venezolanos no están invadiendo ningún país están huyendo de la terrible situación humanitaria es urgente la mayor presencia de organizaciones internacionales para apoyar a los estados receptores y seguir presionando para que se produzca el cambio político en Venezuela estamos de acuerdo con una migración segura y que prevalezca un enfoque humanitario que considere casos como la reunificación familiar y refugio rechazamos la xenofobia y el bullying un fantasma que persigue a todos los venezolanos en estos momentos difíciles hoy alzamos la voz desde esta tribuna debemos enfocarnos y tener clara la razón de todo esto sin solución política sin cambio político para Venezuela no hay forma de parar la crisis migratoria sin embargo esta crisis no se regularizará ni terminará si no elevamos la presión decisivamente sobre el régimen de Maduro que se ha convertido y se ha venido convirtiendo en una amenaza a la seguridad regional y continental ya lo dijimos para ello requerimos reforzar la alianza de los pueblos libres de los pueblos democráticos y respetuosos de los derechos humanos para así forzar al régimen a negociar para que permita unas elecciones libres justas democráticas y con garantías verdaderamente competitivas que permitan que nos permitan un cambio en paz en nuestra Venezuela eso hará que regrese el imperio de la ley y la constitucionalidad en Venezuela la paz y el progreso el logro de un proyecto de un país incluyente donde quepamos todos y donde hayan condiciones para la paz para el bienestar y el progreso porque así lo deseamos solo así veremos como nuestros hermanos comenzarán a regresar a Venezuela para construirla entre todos es nuestro mayor anhelo y haremos nuestro mayor esfuerzo para lograrlo es todo presidente muchas gracias diputada Olivia Lozano para cerrar el debate tiene la palabra el diputado William Dávila colega presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada y de la mesa directiva hablar de migrantes refugiados y exiliados venezolanos es hablar de una tragedia universal ni siquiera cuando terminó la guerra civil española habían salido tantos refugiados como ha sucedido con la diáspora venezolana ni siquiera la guerra en Siria produjo tal magnitud de tragedia humana como la que estamos viviendo los venezolanos casi 6 millones de compatriotas están en diferentes partes del mundo eso tiene una causa la emergencia humanitaria la hiperinflación el desastre económico y político que vivimos producto de las acciones deliberadas y promovidas por una atroz dictadura como la de Nicolás Maduro que es inhumana que solo para perpetrarse en el poder poco le importa el destino de los venezolanos el drama humano de los migrantes compatriotas que pasan por el norte de Santander por la Guajira por el Arauca por la piedra del Cocuy es para escribir kilómetros de tinta y tienen que sobrepasar chantajes presiones de grupos irregulares el riesgo de la trata de Blanca y lo más lo más grave es que vemos como los negocios pululan en la zona como se están haciendo poderosos los que forman parte de la rosca de este régimen de Maduro los protectores del Cáchira y de Mérida y de otros estados amparan protegen redes que han estimulado crear a los fines de poder pasar productos desde Colombia y según la opinión que se oye en toda esa zona el que pasa el producto tiene que pagar un 5% por el traslado de sus mercancías lograron comprar negocios restaurantes líneas de transporte toda una red que se alimenta de los negocios que hacen a costa de la crisis económica de Venezuela en Cúcuta la frontera está cerrada para el común pero no para los que se aprovechan desde la dictadura para blanquear capitales los venezolanos contribuimos con el 40% de la renta en Cúcuta y a nivel nacional en Colombia con el 30% ya aún así somos víctimas de actos discriminatorios nos malponen algunas veces contra la población alegando que somos factores de inseguridad nos critican cuando recibimos la ayuda de la comunidad internacional como si ese dinero fuera del presupuesto de algunos de los países que nos están recibiendo y debo recalcar que esos recursos provienen desde la comunidad internacional supervisado por ANGNUD y otros organismos internacionales en la frontera se viven muchos peligros hay fincas que están siendo incluso quemadas cercanos a las fronteras para que sus dueños migren y las mismas queden en manos de grupos irregulares y sirvan de campamento de entrenamiento para jóvenes que son reclutados para que integren dichas organizaciones criminales todo eso vive el venezolano que por razones sociales y económicas tiene que irse a trabajar muchas veces de caletero en la frontera Perú Ecuador Colombia tienen casi tres millones de compatriotas en Perú es donde más casos xenofóbicos se han presentado los vemos en videos y mensajes que nos envían los compatriotas desde allá están militarizando la frontera simplemente para impedir que ingresen nuestros compatriotas a todo esto se suman los riesgos del COVID-19 muchos de los nuestros se exponen al pasar por la frontera o los que ya están en dichos países o se han contagiado o están expuestos y su contención y tratamiento no es cuestión de nacionalidad son personas humanas titulares de sus derechos humanos y uno de ellos fundamental precisamente es tener una salud de calidad y en este caso de la pandemia el derecho a recibir su vacuna nuestros compatriotas emprendedores muchas veces no tienen acceso al crédito los discriminan un venezolano establecido porque ya tiene varios años viviendo en algún país de América les cuesta ejercer sus derechos si es un pequeño mediano empresario le cuesta abrir una empresa se olvidan en estos países la solidaridad que siempre les dimos a todos cuando en los tiempos por ejemplo de la guerra interna en Colombia o de las dictaduras en Perú Ecuador etcétera vinieron a nuestro país y hasta empleo tenían y jamás fueron discriminados en el ejercicio de sus derechos quienes conocemos la frontera la hemos vivido y pasado sabemos de la gente buena que allí conviven de la gente que de alguna forma han vivido en nuestros estados de gente que han tenido sus padres sus abuelos o sus hijos sus nietos en nuestra tierra nunca nos vieron de reojo siempre hubo colaboración cuánto venezolano no contribuyó al crecimiento y engrandecimiento de Cúcuta o de Pamplona o de cualquier país de América con profesionales técnicos y trabajadores capaces nuestras mujeres dignas crearon familia e impartieron educación en valores y principios Colombia aprobó el permiso especial de permanencia el PEP es una gran ayuda para el exiliado el migrante o el refugiado venezolano que está viviendo en Colombia les permite trabajar abrir una cuenta bancaria acceso a la salud es una gran ayuda pero debe haber una política de comunicación más profunda para que el venezolano no se sienta que le está quitando algo colombiano o el colombiano no sienta que se le está quitando algo a él es el ejercicio del derecho internacional humanitario es la universalización de los derechos humanos en la práctica tiene que dársele la cualidad de refugiado al compatriota venezolano de acuerdo a la convención aprobada en Cartagena en 1984 y sobre todo la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ejercer todas las acciones vinculadas a la prevención de la trata de Blanca y de toda forma de esclavitud de nuestro compatriota en resumen colegas diputados rechazamos repudiamos todo acto xenófobo discriminatorio contra los venezolanos no lo aceptamos y cuando volteamos la cabeza vemos que solo hay una causa una dictadura la de Nicolás Maduro que solo para mantenerse en el poder le importa para nada el sufrimiento humano de la Iglesias todo se va a gave un parque de la Iglesia vulnerazgos en講arde α e Disculpen que había perdido la sesión, la conexión. Bueno, muchas gracias, diputado Julián Davila, por la intervención que ha tenido. Pero indudablemente que una de las peores expresiones de la crisis, de la tragedia que vive nuestra patria venezolana es la de los millones de venezolanos que tienen que salir, muchos de ellos a pie. Es impresionante ver lo que puede caminar una persona centenares, miles de kilómetros para tratar de llegar a un sitio donde pueda optar a tener la calidad de vida y las oportunidades que no tiene en su patria venezolana. Eso es algo que clama al cielo y que refleja la inhumanidad de un irresponsable como Nicolás Maduro que ha llevado a los venezolanos a una situación realmente inaceptable. Hay un proyecto de acuerdo frente al cual hay algunas observaciones. Por lo tanto, ese proyecto se va a consensuar y se va a presentar para la discusión y aprobación de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional en la próxima sesión. No habiendo otro punto que debatir, será entonces por concluida la sesión y se agradece a los diputados estar pendientes de la próxima convocatoria. Muchísimas gracias.